La Dirección Seccional de Fiscalía de Banderas se permite informar que es la estrategia del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, el cual tiene como primordial política en la judicialización en donde los niños, niñas y adolescentes son víctimas de parte de agresores de violencia sexual. La Dirección Seccional en esta labor logró la judicialización de tres casos. El primer caso de ellos, se trata de un hombre de 35 años de edad que ataca a su hijastra con violencia sexual desde los 7 años de edad. Esto ocurre desde el lapso del año 2018 al año 2022. Esta persona es presunto responsable de violencia sexual. El segundo caso, un propietario de una ferretería quien engaña a una menor de 13 años de edad y en este año, en el mes de junio, realiza presuntamente el ataque sexual. El tercer caso, hombre de 70 años de edad quien ataca a una niña de 10 años de edad en contra de su poder sexual y quien igualmente es judicializado. Estas judicializaciones se logran precisamente con nuestro fiscal Caipas y en el trabajo articulado con nuestro cuerpo técnico de investigación y en la sigil de la Policía Nacional, en donde nuestro fiscal Caipas le imputó como presuntos responsables de actos sexuales y accesos carnares a abusivos menores de 14 años. Cargos que ninguno de estos tres imputados aceptaron, pero al momento de la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía General de la Nación, el juez de garantías acepta la argumentación de que se trata de ciudadanos que son un peligro para la sociedad y para las víctimas y se ordena que cumplan su internamiento en establecimiento carcelario. Así las cosas, la Dirección Seccional de Fiscalía de Magdalena sigue hablando con resultados.